Hey mi gente, un saludo enorme para todos, bienvenidos al video del día de hoy en donde vamos a hablar de cómo conseguir o cómo farmear oro mediante transfiguración así que te invito a que te quedes hasta el final del video ya que es un video bastante corto y es un video muy explicativo en donde vamos a mostrar las zonas en donde podemos llevar a cabo este farmeo de qué forma lo podemos ejecutar y cuáles son aquellos ítems bastante inusuales y costosos que podemos intercambiar por oro en la casa de subastas como siempre te lo digo, suscríbete a este canal ya que eso me da muchísimo ánimo para seguir creando contenido día a día y como siempre sigan siendo así de positivos bendiciones para todos y nos vemos como siempre después de la intro para decotar este spot de farmeo con transfiguración vamos a dirigirnos a Cerro, continente de Calindor, zona geográfica de Silitus justo en las zonas demarcadas en el mapa por círculos de color amarillo puedes llegar hasta la zona en tu montura voladora o si prefieres un viaje ameno y tranquilo usa el portal ubicado en la sala de portales de tu ciudad capital hacia cavernas del tiempo terminando de arribar al lugar en tu montura voladora mi recomendación inicial es que escuches el farmeo con clases que permitan realizar daño instantáneo a distancia y mucho objetivo, el druida sería la mejor opción en mi opinión ya que podemos atacar varios objetivos al mismo tiempo lo que agiliza el respawno de las mismas criaturas en caso de que no cuentes con druida, el brujo, el sacerdote y el mago podrían ser opciones alternativas exitosas a la hora de farmear las criaturas que vamos a estar farmeando son los vengadores crepusculares los geoseñores crepusculares y los clamapeares crepusculares criaturas de bajo nivel que nos permitirán realizar este farmeo a partir del nivel 45 con cualquiera de las clases mencionadas anteriormente estas criaturas nos dan variedad de equipos de transfiguración que puede ir desde el 0.1% de drop hasta el 0.05% valores que nos van a indicar un costo aproximado de cada ítem a la hora de ponerlo en venta en la casa de subastas es importante que tengas claro que el mercado de la transfiguración va dirigido a coleccionistas y por ende su mercadeo es a corto, mediano o largo plazo por lo que una venta puede demorarse 4 días o 3 meses pero al final siempre obtendrás tu oro te recomiendo que farmees las zonas por mitades eliminando primero la mitad sur del lugar y continuando con la mitad norte del mismo esto aplica para todos los puntos de farmeo disponibles dentro de cílitos ya que todos los campamentos crepusculares nos brindan la misma comodidad a la hora de eliminar las criaturas ten en cuenta que entre más raro y inusual sea el ítem que dropees más valor de oro tendrá a la hora de venderse en la subasta en esta zona puedes conseguir ítems que van de los mil de oro hasta los 150 mil de oro dependiendo de tu reino y región aunque insisto, difícilmente los buenos ítems de transfiguración que cuentan con gran rareza como respaldo terminan siendo disminuidos en valor y costo algunos de los ítems más costosos e inusuales que puedes encontrar en este farmeo de menor valor a mayor valor incluyendo sus probabilidades de drop son los quijotes gloriosos de la aurora con una probabilidad de obtención del 0.01% y un valor en subasta que oscila entre los 35 mil y 100 mil de oro dependiendo de tu reino seguido a este ítem encontramos la espada destino con un porcentaje de obtención del 0.01% y un costo entre 55 mil y 80 mil de oro el diseño hoja sabia es bastante inusual y en caso de que tengas suerte podrás obtener entre 90 mil y 120 mil de oro, eso sí, si logras sobrepasar el 0.01% de porcentaje de obtención que te separa de esta extraña receta hablando de vestimentas y togas imperiales hallamos la toga imperial de chan con un porcentaje de obtención del 0.01% y un valor increíble en subasta de entre 110 mil y 140 mil de oro por último encontramos en la lista nada más y nada menos que al escudo llama cráneos un escudo inusual de extraño diseño que posee un porcentaje de obtención del 0.01% y una valorización en subasta de entre 90 y 150 mil de oro dependiendo del reino en el que te encuentres debes recordar que la ganancia obtenida por este tipo de farmeos puede ser a corto, mediano o largo plazo dependiendo de la demanda de ítems en tu reino y en su casa de subastas la cantidad de coleccionistas en tu región y sobre todo la suerte que te acompañe a lo largo de los farmeos obteniendo ganancias entre los 20 mil y los 150 mil de oro si me preguntas ¿vale la pena? te daría un rotundo sí ya que el oro sirve en cualquier momento y tienes la posibilidad de obtener uno o varios ítems que al venderlos te darán la oportunidad de comprar una o varias fichas de WoW para asegurar tiempo de juego o intercambiar en la plataforma por productos de Blizzard hemos llegado al final del video del día de hoy, espero que te suscribas al canal ya que es un impulso a seguir investigando y creando contenido de forma activa si te ha servido la información que he compartido te invito a que le des me gusta sin dudarlo a este video que lo compartas con tu grupo de amigos y hermandades y que me compartas alguna historia que tengas con algún ítem costoso que hayas vendido alguna vez espero que sigan siempre así de positivos, bendiciones y hasta un próximo video ¡Chao, chao!